Se han reaperturado las oficinas de gobierno, habilitando de manera exclusiva en este nivel las ventanillas de atención al público para atender trámites o servicios. Deberá entenderse por trámite o servicio cualquier solicitud, entrega de información o documentación, así como el otorgamiento de cualquier beneficio o actividad que se brinde a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que se requieran de atención presencial. Las 16 dependencias y los 42 organismos de la Administración Pública Estatal también tienen su reapertura, siempre y cuando presten atención al público.